Hola, buenas, mi nombre es Antonio Muñoz y soy cofundador de Didactums. Didactums Games es una empresa de videojuegos educativos. Empezamos hace ya tiempo y hemos elaborado muchas apps y muchos videojuegos educativos que ahora os mostraré. El objetivo de la presentación es contar el punto de vista de una empresa a nivel comercial, cómo puede vivir de elaborar videojuegos educativos que se utilizan en el aula. Luego también me gustaría enseñaros el proceso de creación de un videojuego, por si alguno de vosotros estáis interesados y tenéis esa intrínculis de querer hacer videojuegos, explicaros un poquito los roles que existen en una empresa de videojuegos como la nuestra y también cómo se elabora un videojuego desde que lo planeamos hasta que se finaliza con los últimos test. Y para finalizar me gustaría enseñaros las experiencias que nos cuentan los profesores de cómo utilizan los videojuegos nuestros en las aulas y cómo al final se ha demostrado científicamente mediante una investigación cómo los videojuegos educativos pueden influir positivamente en el aprendizaje del alumno, en este caso en el aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. Pero como muestra un botón, lo primero que me gustaría enseñaros es un video de uno de nuestros juegos, el trailer de uno de nuestros juegos, para que podáis ver claramente, gráficamente, qué es a lo que nos dedicamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues este ha sido el trailer de nuestro juego Madland. Este juego es un juego que busca el aprendizaje de las matemáticas en niños de educación primaria. Lo sacamos en 2018 y al principio lo sacamos solo para plataformas móviles, pero tuvo bastante éxito y tuvimos la oportunidad de introducirnos, gracias a nuestro publisher Artas Games, en el mundo de las consolas. En este caso publicamos en el año 2020, justo antes de la pandemia, publicamos para Nintendo Switch, Madland, y como tuvo también bastante éxito comercial, pues ahora hace un año hemos sacado Madland para el resto de las plataformas de consola, en este caso PlayStation, Xbox... Como habéis visto, Madland es una historia de un pirata en el cual vive en un mundo de fantasía, de matemáticas, en las que hay unas gemas sagradas que rigen el orden del mundo. Hay un pirata malvado que las roba y entonces el objetivo del jugador es ir descubriendo esas gemas y recuperando el orden natural de las cosas. Para poder acceder a todas esas plataformas, a esas islas, el pirata debe resolver acertijos matemáticos, debe de hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y gracias a resolver correctamente esos ejercicios va a poder ir accediendo a la parte de aventura. Esta parte de aventura es un videojuego al uso, tiene una narrativa, tiene unas mecánicas, se va encontrando con problemas que tiene que esquivar, con enemigos, con plataformas móviles, con un montón de obstáculos que tiene que resolver hasta completar la historia. Eso es un poco, Madland, es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos. Nosotros intentamos acercar el mundo del videojuego a la educación. Voy a contar brevemente cómo la historia de Didactus, es una historia en la que quiero poner en valor lo que es la formación para el cambio de la vida de las personas. A nosotros, yo no siempre me he dedicado a los videojuegos, yo soy maestro, era funcionario en un colegio de educación primaria y tenía mucha incertidumbre por desarrollar videojuegos. Y entonces, gracias a la formación, a un máster que hice en la Universidad de Alcalá, pues pude introducirme en este mundo. Y lo mismo le pasó a mi socio David. David es ingeniero en telecomunicaciones y cuando se enteró que yo estaba estudiando un máster de videojuegos para plataformas móviles, justo aquí donde nos encontramos, en la casa del lector, él hizo la siguiente edición. Y entonces allí nos juntamos dos perfiles, que ahora hablaremos de los perfiles de una empresa de videojuegos, que se necesitan para poder introducirte en este mundo. Por un lado estábamos el perfil mío, que me encargaba de la parte educativa, y el perfil de David, que se encargaba de la parte de programación. Entonces, en 2013 fundamos Didactums y sacamos nuestro primer juego, que se llama Monster Numbers, de lo cual luego hablaremos. Ese juego vimos que funcionaba, vimos que tenía una gran acogida, lo lanzamos para móviles, para Android y para iOS, y entonces eso nos animó, nosotros antes trabajábamos en otra cosa, nos animó a trabajar de manera parcial en esto de los videojuegos. Como cada vez íbamos teniendo más éxito y fuimos sacando cada vez más apps, hasta que ya nos pudimos dedicar a lo que era nuestra pasión, que es crear videojuegos. Nosotros ahora mismo vamos a trabajar siempre con buen humor, porque es una cosa que nos gusta, es nuestra pasión, que encima hemos conseguido convertirla en nuestro trabajo. Empezamos a crear videojuegos, en 2020, como he dicho, sacamos Madlan, que ha sido nuestro primer videojuego para consola, y a día de hoy tenemos ocho juegos para móviles, tanto para Android como para iOS, y hemos sacado tres videojuegos para consolas. Y esa es la historia un poco de Didactums. ¿Por qué elegimos videojuegos educativos? Primero elegimos videojuegos educativos porque vimos que los niños tienen una motivación natural hacia los videojuegos. Eso es así, a los niños les gustan los videojuegos, y vimos que ahí había un nicho de mercado en el que nosotros podíamos aparecer y ser visibles. También porque nos pareció muy original, estábamos acostumbrados a ver, sobre todo en esos inicios, en 2018 había muchas apps educativas, pero que eran como muy básicas y que al final iban muy directas al aprendizaje del niño. Pongo un ejemplo, una app de matemáticas, de sumas y restas, que nada más arrancar te empieza a preguntar sumas, te empieza a preguntar restas, pero que el niño, si no está en un contexto formal, como es una clase en la que tiene el maestro detrás que le está obligando a utilizar esa app, pues de manera natural no va a querer jugar, porque le va a parecer aburrida. Nosotros vimos que le podíamos dar un toque original, y el toque original era introducir elementos del videojuego, que, como ya he dicho, tienen una motivación alta en los niños, y mezclarlo todo para que el niño, sin darse cuenta, esté aprendiendo y también esté disfrutando del videojuego, que es un poco lo que nos dedicamos. También nos dedicamos a esto porque vimos que había cierta demanda por parte de profesores y alumnos de este tipo de productos, es decir, los profesores demandaban para sus clases algo más divertido que aumentara la motivación. Además, vimos que en esos entonces comenzaba una era de digitalización en las aulas, en la que pasaron de ser pizarras verdes a pizarras con un monitor interactivo, con proyectores, empezaron a entrar las tablets en el aula, también los iPads, y entonces vimos que ahí podíamos tener una oportunidad de ser visibles y dedicarnos a lo que nos gustaba. Aquí quiero hablar un poco de que hacemos videojuegos educativos por estas tres razones, pero también porque nos apetece, y esto es una cosa que nos costó aceptar. Nosotros somos muy raros en la industria del videojuego porque no hacemos videojuegos de entretenimiento, sino que hacemos videojuegos educativos. Y al principio lo decíamos con boca pequeña y ahora nos sentimos orgullosos de decirlo. Nosotros hacemos videojuegos educativos y creemos que los videojuegos en general todos los videojuegos son susceptibles de introducirlos en el aula. Todos los videojuegos, incluso Fortnite, que jugaréis muchos, yo incluido, son susceptibles de enseñar. Trabajándolos de la manera adecuada siempre pueden aportar educación, siempre pueden aportar algún elemento educativo para los niños. Pero nosotros creemos que los videojuegos educativos, como los que nosotros hacemos, tienen un valor añadido. Y el valor añadido es que desde su concepción están pensados para aprender, están pensados para que el alumno aprenda. Y con eso eliminamos bastantes barreras, sobre todo para el profesorado. Porque el profesorado, cuando coge un juego comercial que su uso no está destinado principalmente para educación, tiene que prepararse, encontrar una forma de volver a ese videojuego en algo educativo y con los nuestros no pasa. los nuestros están destinados a enseñar desde un primer instante. Y eso hay que ponerlo en valor porque es importante. Continuamos la presentación y aquí están todos nuestros juegos. En este punto, antes de explicaros un poco de qué van nuestros juegos para que sepáis un poco lo que hacemos, quisiera, por si alguien tiene esa incertidumbre, enseñaros un poco los roles que hay en nuestra empresa por si alguno de vosotros se quiere dedicar en el futuro a crear videojuegos. Y también me gustaría enseñar en este punto cuál es el proceso de creación desde el inicio hasta la finalización de un videojuego. En este caso, mi rol es el de diseño. Lo primero que hay que hacer para hacer un videojuego es diseñarlo en papel y eso a veces puede ser una mala noticia porque cuando uno quiere crear un videojuego lo primero que desea es ponerse un ordenador y empezar a diseñar, empezar a programarlo, empezar a que se muevan las cosas, empezar a pintar todos los assets y realmente eso cuando uno monta una empresa no es del todo así. Lo primero que hay que hacer es crear un documento de diseño y este documento de diseño hay que crearlo con mucho detalle y hay que crearlo en papel. En papel, un documento de Word donde uno especifica desde el principio hasta el final cómo va a ser el videojuego, de qué va a tratar, el argumento, cuáles van a ser los controles, cuáles van a ser los niveles, de qué tipo de videojuego vamos a hablar, a qué público va dirigido, que eso es algo muy importante y aquí una vez que se crea el documento de diseño ya se abren el resto de ramas que van podiendo crear el videojuego y que al final se junten en la obra final. En este caso, el primer rol que se necesita es el rol de diseño, que es el que os he hablado. La buena noticia, porque ya os he dicho la mala, que es que hay que escribirlo primero en papel, es que para poder diseñar un videojuego hay que jugar mucho y eso es una de las partes de mi trabajo. Me tengo que poner y tengo que jugar a muchos videojuegos, sobre todo que estén relacionados o sean parecidos al videojuego que vamos a tratar. En este caso, una vez que se ha diseñado el documento de diseño, se abren el resto de trabajos. Uno de los trabajos más importantes es el de programación. Siempre en todas las empresas tiene que haber un programador o varios programadores. Esos programadores son los encargados de escribir el código necesario para que el resto de cosas que tiene el videojuego, que ahora os diré, se puedan mover. Es el que permite crear un script, que es como le llamamos, que permite mover al jugador o que permite mover la cámara o hacer que las cosas, cuando colisionan unas con otras, se produzcan animaciones, se produzcan cosas. Ese es el rol de programador. Otro rol necesario es el de artista. Hay varios tipos de artistas. Está el artista 2D y el artista 3D. Dependiendo del juego que vayas a sacar, en nuestro caso, todos nuestros juegos han sido desarrollados en 2D. Aunque ahora vamos a crear alguno en 3D, pero hasta ahora solo hemos creado juegos en 2D. Para eso se necesita un artista 2D. El artista 2D se dedica a pintar. Puede ser pintar a la mano y luego escanear o directamente pintar en el ordenador con una tableta gráfica todos los ases necesarios que se ven en el juego. El personaje, los enemigos, los árboles que puedan aparecer, todos los elementos del entorno. Todo eso hay que pintarlo. Y luego también tenemos, una vez que están pintados, tenemos un rol muy importante que es el animador. El animador se dedica a hacer que las cosas se muevan. Es decir, cogemos el personaje, le añadimos un esqueleto y lo hacemos moverse. O cogemos un árbol, le añadimos un shader, que son pequeños programas que hacen moverse las cosas o hacer que tengan apariencias diferentes y hacen moverse las cosas y ya las cosas se mueven. Cuando se junta la programación con el artista y con el animador, ya se empieza a crear el videojuego. Nosotros utilizamos un programa para crear el videojuego. Es un programa gratuito que os animo a que busquéis. Se llama Unity 3D. Actualmente, todos los videojuegos comerciales que veis, o la inmensa mayoría, utilizan dos programas para poder crearlos. Unity y Unreal. Por ejemplo, Fortnite se usa Unreal, pero la mayoría de los juegos que vosotros habéis jugado también se utiliza Unity. Nosotros, en nuestra empresa, utilizamos Unity. Unity es un programa que a nivel gráfico te permite incorporar todos esos assets gráficos que crea el artista, todas esas animaciones que crea el animador y la programación que crea el programador. Todo eso nos lo permite crear de manera gráfica y unirlos y poder elaborar los niveles. Es uno de los roles que yo desarrollo en la empresa. Yo también diseño los niveles del juego. Entonces, cuando todo eso, a eso hay que añadirle más roles, que son quizás un poco más pequeños, que es el del técnico de sonido, que permite crear la banda sonora, que permite crear los efectos de sonido. También suele haber alguien que se dedica a los efectos especiales en el juego. Y luego también viene la localización. Todos nuestros juegos se venden en diferentes partes del mundo y lo tenemos localizado a veces hasta en 8 o en 10 idiomas. Desde japonés, inglés, francés, italiano, alemán. Cuanto más idiomas introducimos en nuestro juego, más posibilidades de negocio abrimos. Y luego viene una parte muy importante, que es la del testing. Si os queréis dedicar al mundo de los videojuegos, es una forma más accesible de poder adentrarte en una empresa. Acceder a través de los test, a través de ser un tester de un videojuego, puede abrirte camino para que luego, a partir de ahí, puedas desarrollar otro rol, como por ejemplo puede ser el de la programación. Una vez que se ha testeado ya el juego, que es una fase muy importante, pues lo lanzamos comercialmente y aquí ya viene una fase de marketing que nosotros hacemos y que también tiene otros roles, pero ya no están centrados en el desarrollo. Aquí voy a comentar brevemente un poco los juegos que hemos sacado, para que sepáis un poquillo de qué van. Tenemos siempre, nuestros juegos tienen un punto friki, no hacemos apps al uso en el que solo se suman y se restan, sino que le metemos narrativas muy locas, nos dirigimos a todo tipo de públicos, desde educación infantil hasta educación secundaria y entonces, pues ahí os presento, por ejemplo, el primero que veis es Monster Numbers, es el primer videojuego que sacamos, se trata de una ardilla que se ha perdido su nave en el planeta de los Monster Numbers y tiene que recuperar los trozos de la nave para poder escapar de ella. A partir de ahí, va a tener que hacer niveles de puro arcade, en el que tiene que saltar, tiene que disparar, tiene que agacharse, sortear obstáculos y otros niveles en los que suma, resta, multiplica y divide y que son necesarios para poder acceder a los otros. Este es el comienzo que tuvimos con Didactoons, son nuestros comienzos, lo que hacíamos era poner una parte educativa y otra parte de videojuego y para poder acceder a la parte de videojuego antes tenía que hacer educativo. Ahora estamos intentando avanzar y yo creo que lo estamos logrando para integrar más lo que son la parte educativa en la narrativa de la historia, de manera que el usuario no hace por separado lo educativo y luego lo de arcade, sino que todo está mezclado en la narrativa, todo está mezclado en esos puzzles que nosotros metemos dentro del videojuego. Aquí el segundo que hicimos fue Dignoteam, que es un videojuego para aprender los números, colores y formas para niños más pequeños, niños de educación infantil, para que os hagáis a la idea del número de descargas que pueden tener nuestros juegos. Dignoteam tiene más de 5 millones de descargas. Luego hicimos Madland, que es el que os he enseñado el tráiler, que ya os he dicho que es para educación primaria, para enseñar aritmética. Luego seguimos con lectoescritura para enseñar a aprender a leer, que es ABC Dinos, que se trata de un dinosaurio que han raptado a su familia y entonces gracias a una bruja vamos recopilando letras que luego los niños van aprendiendo, van a aprender a distinguir con sonidos unas letras de otras y eso le va haciendo progresar en la historia y recuperar a los miembros de su familia. Luego hicimos un 2-3-Dots, que también está publicado para Nintendo Switch, que es para público más pequeño. Y luego ya pasamos a Fraction Challenge. Fraction Challenge es un videojuego destinado a un público más mayor para finalizar la etapa de primaria y el inicio de la etapa de secundaria. Sirve para aprender las fracciones, cómo aprender a sumar y restar con común y diferente denominador, identificación de fracciones, multiplicación de fracciones. Luego hicimos Mate, que Mate es un videojuego para reforzar el amenazaje de las tablas de multiplicar. Y luego el último que hemos sacado es Body Quest. Body Quest es una aventura que hemos sacado también para Nintendo Switch, ahora va a salir para PlayStation, que trabaja el área, un área que nunca habíamos trabajado, que es de la área de conocimiento del medio. Se trata de aprender, es una aventura en la que dos personajes se meten dentro del cuerpo humano de uno de sus amigos que ha sufrido un virus que le afecta a todas las partes del cuerpo y va aprendiendo a través de introducirse en todos los sistemas, en el sistema del esqueleto, en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio. Va aprendiendo todos esos sistemas, las partes, cómo funciona la digestión y va curando a su amigo desde dentro del cuerpo gracias a la nanotecnología. Y luego estos dos últimos los hemos traído porque es una experiencia muy interesante que ha aparecido en Estados Unidos y es que han instaurado una plataforma para que los profesores puedan utilizar videojuegos muy cortos, muy directos, sobre determinados ítems tanto en primaria como secundaria para reforzar el aprendizaje de los alumnos. Ellos, en este caso, nuestros juegos es Good Fishing y Escavage y tratan sobre Good Fishing sobre cómo son las especies de peces, cómo se reproducen, cómo evitar que haya una excesiva pesca que pueda dar al traste con una determinada especie en un hábitat. y en Escavage habla sobre un poco la evolución de historia desde la prehistoria hasta nuestros días a través de excavaciones y la recuperación de fósiles. ¿Para qué se utilizan nuestros juegos? Aquí traigo algunos ejemplos de cómo utilizan los profesores los videojuegos de Didactoons y muchos otros en las aulas como presentación de nuevos contenidos para aumentar la motivación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Una profesora de educación infantil quiere enseñar la lectoescritura pues utiliza ABC Dinos para que al inicio de esa letra que va a explicar al inicio de la A muestra al dinosaurio cómo tiene que encontrar las A's cómo tiene que volar sortear obstáculos y eso sirve de motivación para que los niños vean que eso que van a aprender luego lo van a poder disfrutar en un videojuego. También, por ejemplo, utilizan Madland para en primero de la ESO para introducirse en el mundo de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno dice la palabra ecuación pues los alumnos siempre le dan miedo. Es algo que siempre te han dicho tus padres ya verás cuando llegues a las ecuaciones pues de esta manera ellos rompen el hielo muestran un videojuego que muestra de otra manera que no están acostumbrados a las ecuaciones y eso les sirve para aumentar la motivación positiva hacia el aprendizaje y poder enfocar el aprendizaje de una manera más agradable. ¿Para qué utilizan también los videojuegos de DirecTunes? Lo utilizan como herramienta de repaso en casa de los conocimientos ya adquiridos. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos concretos. Fraction Challenge o MATE que es para fracciones y para tablas de multiplicar. Bueno, las tablas de multiplicar ya lo recordaréis de pequeños pues aparte de aprender en qué consiste la multiplicación luego uno tiene que memorizar las tablas y esto a veces se consigue gracias a la repetición. Pues los profesores piden que los niños en su casa puedan descargar la app en este caso MATE y puedan trabajar las tablas de multiplicar de un punto de vista más divertido. También pasa con Fraction Challenge. Luego también nos dicen que es un complemento perfecto para la ampliación de contenidos en el aula. Por ejemplo, uno está desarrollando una labor como puede ser la enseñanza de las naturales en este caso del aparato digestivo y muchas veces no todos los niños tienen el mismo nivel de aprendizaje hay niños que en una clase terminan los ejercicios antes que otras. Los profesores que disponen un carrito de tablets en el aula o tablets individuales para cada uno de ellos cuando terminan la tarea lo que hacen es individualizar el aprendizaje. Ellos tienen instaladas nuestras apps y cuando terminan se ponen a jugar en ellas de manera que el niño que ha terminado la tarea en vez de entorpecer el aprendizaje de los demás o decir estoy aburrido abre la tablet coge nuestros juegos y todavía sigue reforzando el aprendizaje a la vez que se divierte de manera que constituye un elemento de ampliación muy bueno para tenerlo presente en las aulas. Y luego también es una cosa que nos dicen los profesores de pedagogía terapéutica de los centros niños que tienen dificultades de aprendizaje con trastornos del aprendizaje espectro autista van a una clase con una profesora especializada de pedagogía terapéutica y nos han dicho que nuestros juegos constituyen un recurso muy importante para ellos porque son alumnos que a veces tienen la atención un poco dispersa y el hecho de que ponerles una tablet con colores llamativos con animaciones hace que las tareas que tienen que realizar sean más motivantes para ellos entonces ellos les dicen mira si vosotros termináis estas tareas podéis coger la tablet y jugar un ratito con Dino Team y ellos nos dicen que les sirve de una motivación extra para que esos alumnos puedan seguir desarrollándose pasamos a la siguiente diapositiva aquí quiero hablaros del beneficio del videojuego educativo hace años hace aproximadamente unos tres años una doctoranda en este caso se llama María Rosario Rodríguez Cubillo se comunicó con nuestra empresa para desarrollar una investigación educativa ella nos pidió la colaboración para que donáramos nuestros videojuegos a determinados centros en este caso de Alcalá de Henares para intentar demostrar en una investigación científica cómo los videojuegos educativos pueden aportar en el aprendizaje de las matemáticas en este caso de la aritmética entonces nosotros de manera desinteresada decidimos colaborar con ella la investigación es una investigación que ha desarrollado ella María Rosario Rodríguez Cubillo con los profesores no me los quiero dejar en este caso es Blanca Arteaga que es profesora de matemáticas de la UNED y Héctor del Castillo de la Universidad de Alcalá de Henares es una investigación que participaron 575 alumnos lo que es una muestra muy grande participaron cuatro centros educativos de Alcalá de Henares y se desarrolló de esta manera había dos centros educativos que eran los grupos que constituían los grupos de control en los que los profesores daban clase de matemáticas de manera normal de la manera que tradicionalmente utilizaban a través de sus cuadernos sus libros de textos una enseñanza tradicional y luego había otros dos centros educativos que los alumnos disponían de una tablet o en este caso de un iPad en las que se iban a instalar nuestras apps nosotros donamos de manera gratuita todas las apps a estos centros a todos los alumnos que participaron en la investigación y antes de efectuar la influencia en el aprendizaje se les evaluó con pruebas homologadas con EVAMAT EVAMAT es un tipo de prueba que está homologada y que se les evaluó cuál era su nivel de aprendizaje antes de la investigación todos los niños hicieron la misma prueba y obtuvieron unas notas en el aprendizaje de las matemáticas y en este caso del cálculo aritmético una vez ya teníamos las pruebas iniciales empezaron los profesores del grupo control hicieron lo que venían haciendo tradicionalmente que era enseñar matemáticas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de la manera tradicional y los profesores que constituyeron el grupo experimental compaginaron la enseñanza tradicional con el uso de nuestras apps aproximadamente durante dos horas semanales se dedicaban a utilizar ahora os enseñaré los juegos que utilizaron de nuestra galería durante dos horas semanales los niños jugaban a nuestras apps ¿vale? ¿qué apps se utilizaron en la investigación? se utilizó Monster Numbers que sirve para aprender a contar sumar restar multiplicar se utilizó Dino Team que esto se utilizó para el primer curso de educación primaria que sirve también para contar para sumar las formas geométricas y para el conteo Madland que es el videojuego que os enseñé antes que sirve también para sumar restar multiplicar y dividir y luego un videojuego que no ha salido a la venta todavía que se llama Bad Battles que es un videojuego en línea en este videojuego los alumnos competían entre sí en una prueba de cálculo mental de manera que tuvimos que instalar dado que no estaba a la venta tuvimos que ir el equipo de IdaTunes a los colegios e instalarlos a través de una plataforma que se llama TestFlight en la cual tardamos un par de días para instalar en todos los tablets de los alumnos y luego fue una experiencia muy divertida porque los alumnos se podían retar entre sí tú tenías tu nombre y veías a todos los alumnos del aula y podías decidir con quién querías jugar y entonces entrabas en una competición de cálculo matemático y fue muy agradable ver cómo disfrutaban porque siempre tenemos ese punto de la competencia que nos atrae y cómo disfrutaban de manera divertida de competir unos contra otros en el cálculo matemático ¿cuáles fueron los resultados de la investigación? que eso es algo muy positivo y además que nos vino muy bien para sentir también que aparte de ser una empresa que obviamente buscamos el ganar dinero también estamos contribuyendo en algo a la sociedad y es que se demostró que los alumnos que habían utilizado del grupo experimental que habían intercalado la enseñanza tradicional con la enseñanza a través de nuestras apps habían obtenido una mejora significativa en el cálculo aritmético es decir independientemente del nivel que tuvieran al inicio se midió la mejora de ese nivel primero y el resultado final y había una mejora significativa de los alumnos que habían utilizado nuestras apps además fue una mejora significativa que nos agradó mucho porque fue en todos los niveles que se evaluaron es decir en toda la etapa primaria hubo mejora significativa en el cálculo aritmético luego por otro lado se elaboró una encuesta y los profesores que habían participado en la investigación estaban muy contentos y de manera que a ellos les sirvió también para incorporar de manera definitiva dicha metodología es decir se dieron cuenta de que los videojuegos podían ser un elemento educativo importante a incluir de manera permanente en sus clases y bueno con esto ya termino la presentación animando a todos aquellos profesores que todavía no se hayan decidido a introducir los videojuegos en el aula que se animen y a todos aquellos alumnos que tengan incertidumbre por desarrollarse en profesiones relacionadas con el videojuego para que de alguna manera eso sirva de inspiración yo estudié otra cosa y cuando ya era muy mayor ya tenía 30 años conseguí gracias a la formación cambiar mi vida dedicarme a una cosa que me guste más y entonces os animo a que luchéis por vuestro sueño y si os queréis dedicar a ello pues es un mundo muy bonito y os animo a que os dediquéis y que escogéis vuestro rol y nada que os desarrolléis en este mundillo muchas gracias y y y y y y y y